Estamos aquí porque la voz de más de 200.000 personas en Canarias y fuera de Canarias que se manifestaron el 20 de abril ha sido ignorada. El 20 de abril salimos a las calles para manifestarnos en contra de un modelo turístico de masas desordenado e hipertrofiado. Venimos a reiterar el mensaje en su casa, a recordarle a los partidos políticos que gobiernan que la base de la democracia es la voluntad popular. ¡Gracias! Una ciudadanía libre, formada y activa es, como decía César Manrique, la mayor de las riquezas de un país. La clase política no nos ha escuchado. El gobierno de Canarias nos ha ninguneado. Quieren que los que pasamos sed, luchamos y luchemos contra los que pasan hambre. Quieren enfrentarnos y bipolarizarlo. ¡No lo vamos a hacer! Durante décadas, durante décadas, el discurso oficial ha sido que el turismo nos ha traído el progreso y el desarrollo promocionaron para el pueblo canario una educación para ser camarera, recepcionista, reponedora, taxista. Vendieron la consigna de que el turismo era el único medio para solventar, superar los años de hambre y sed que el pueblo canario tuvo que emigrar. Estamos aquí porque en ese desarrollo económico que nos vendieron, se olvidaron de encontrarnos que destrozaba la naturaleza, acababa con la dignidad de los pueblos, hundía al ser humano. El desarrollo económico que genera pobreza es un desarrollo económico que va contra la vida, contra el ser humano. Estamos aquí para reivindicar la dignidad de la vida. El modelo, el desarrollo turístico sostenible que defendió esta isla, que defendió César Manrique, que defendió el guincho, que defendió el foro por Lanzarote, que ha defendido la recepa de la biosfera, que ha defendido la fundación César Manrique, y que todos y cada uno de los que estamos aquí llevamos años defendiendo, ha sido pervertido por la corrupción y por el clientelismo. Tenemos un modelo depredador y cortoclastista, que enriquece a unos pocos y nos empobrece a todos. Nuestra voz se alza de nuevo hoy para reclamar un presente y un futuro. Con más de 18 millones de visitantes al año, la calidad de nuestra vida se desveteora a pasos agigantados. Tenemos los sueldos más bajos del país con la cesta de la compra más alta de España. Una sanidad precaria, una educación deficiente, y una justicia como que actúa como trituradora de la carne de la gente sin recursos. La ironía de este sistema es cruel. Mientras los grandes superoperadores, los grandes empresarios turísticos internacionales, y los empresarios canarios se llenan sus bolsillos... ¡Traidores! ¡Traidores! Mientras nosotros luchamos por sobrevivir. Sobrevivir no es vivir. Reclamamos un cambio del sistema económico que ponga la vida en el centro. ¡Aplausos! El fracaso del modelo económico, la crisis del hipercapitalismo, es evidente en todo el planeta. El ejercicio déspota del poder ha hecho que superemos la capacidad de carga de la tierra, del planeta y de Lanzarote. No hemos puesto límites al abuso. No se ha fiscalizado el deterioro ambiental. ¡Adiós! No se sanciona la explotación. Hay impunidad en el abuso. No se han puesto límites a la contaminación. Hemos agotado los recursos de esta generación en junio. Y ahora nos estamos comiendo los recursos de nuestros hijos, de las generaciones futuras. Nos estamos comiendo la vida de las futuras generaciones para mantener este sistema perverso. ¡Aplausos! Estamos aquí para exigir respeto a la vida. Todas las vidas importan. Exigimos la protección del aire, del agua y del territorio como prioridad de la acción pública. Exigimos regeneración democrática, saneamiento de las instituciones públicas, reforzamiento de nuestras instituciones representativas. Exigimos partidos políticos renovados, democráticamente maduros, activamente comprometidos con el bienestar de la comunidad, por encima de sus intereses partidistas y de la financiación de su estructura. Exigimos la paralización inmediata y definitiva de nuevos proyectos que supongan consumo de territorio virgen. Exigimos desclasificación de camas, exigimos decrecimiento en términos de preservación de la vida, exigimos la paralización de todos los proyectos que consuman nuevos suelos y la demolición de los hoteles ilegales. No hay una democracia sana si no hay una restauración de la legalidad y una recuperación del paisaje afectado. Exigimos una moratoria hotelera y vacacional que pongan en funcionamiento mecanismos para una participación real de la ciudadanía en el planeamiento. Exigimos políticas que fomenten la integración y la igualdad, un crecimiento justo donde se pongan límites al crecimiento económico a costa del territorio, un reparto justo de la riqueza. Exigimos el cumplimiento real de los mandatos constitucionales, el derecho fundamental a la vivienda, el derecho al medio ambiente, el derecho a la educación, a la sanidad, a la justicia social. Exigimos la regulación... Exigimos la regulación de la vivienda vacacional, que se limiten los usos turísticos exclusivamente a aquellos suelos destinados a usos turísticos, que aparten el uso turístico de nuestras zonas costeras y de nuestras zonas rústicas. Fernando Clavijo dice que no hay otro modelo económico. Sí hay otro modelo económico. Hay un modelo económico que prime la soberanía alimentaria, que dé trabajo en la preservación de la agricultura, la protección del suelo rústico, las medianías, la promoción de la agricultura del agua, del consumo de agua responsable, el que tenían nuestras abuelas, que garantice el suministro de agua como bien esencial, políticas de recuperación de los servicios públicos, de descontaminación del ciclo del agua, de gestión responsable de las aguas residuales. Exigimos una cotaza, pero una cotaza destinada exclusivamente al mantenimiento de los parques naturales, de nuestros parques naturales, y que se acompañen con un aumento de la vigilancia, que son contratos estables y trabajos seguros. Vigilancia de dichos espacios naturales a través de agentes de medio ambiente formados, habilitando a las agencias para que eduquen al usuario y limitar los usos en dichos espacios naturales que son incompatibles con la preservación de nuestra flora y nuestra fauna. Exigimos trabajo público para restaurar, recuperar y proteger nuestros ecosistemas. Invertir en recuperar nuestro paisaje es invertir en nosotros mismos. Exigimos una medida inmediata para acabar con los millones de vertidos al mar. Queremos océanos sanos. Estamos enfermando nuestros ecosistemas marinos y estamos enfermando nosotros. Exigimos una moratoria de carreteras, límites al renta car, límites al coche privado y la promoción pública, con dinero público, el trabajo público y estable, es decir, riqueza, para un transporte público, no contaminante. Exigimos que el gobierno de Canarias invierta fondos públicos en nuestra independencia energética, en la instalación de placas solares en cada una de las azoteas de las casas de las islas, para que el ciudadano tenga garantía de suministro eléctrico sin depender de las grandes empresas eléctricas. Exigimos el fortalecimiento de la función pública. Necesitamos funcionarios públicos que actúen con objetividad, con capacidad, con competencia y que sean inamovibles, aparte de sus sucias manos, palidos partidos políticos de la función pública. Exigimos el cumplimiento de las funciones, de las labores de inspección, control, intervención, secretaría, función pública y sanción, para que se actúe legalmente frente al saqueo del erogio público y el abuso del poder. Exigimos un sistema fiscal que grave al que más tiene y garantice el reparto justo de la riqueza, la revisión de la reserva de inversiones de Canarias. Exigimos dejar de estar dinero público para promocionar la industria privada del turismo. Exigimos que el dinero público que se va a la promoción de una industria que muere de éxito se destine a la planificación e inversión de las islas para la preparación de los efectos del cambio climático. Tenemos que despejar las costas que se van a inundar con la subida de las mareas de las infraestructuras vitales. Tenemos que apartar los aeropuertos de las costas, tenemos que apartar las escaladoras de las costas y tenemos que apartar las centrales térmicas de las costas. Tenemos que planificar el futuro con base a los efectos del cambio climático. ¡Bravo! ¡La Residencia! ¡Manifestamos! ¡Nos manifestamos! Estamos a favor de la dignidad de los pueblos. Todos merecemos una vida digna, una vida que merezca ser vivida. Estamos a favor de la protección de los espacios naturales, del paisaje que conforma nuestra identidad. Estamos a favor de cada especie endémica que enriquece nuestra biodiversidad. Estamos a favor de cada enarenado, de cada hoyo, de cada bancal cultivado. a favor de un mal limpio, lleno de vida, sano, y nuestras costas y nuestra zona intermarial. A favor de nuestra cultura, de la educación, del arte, de la música, del talento. A favor de la igualdad, de la diversidad, de la integración. A favor de acoger. A favor de nuestra identidad, de nuestro acento. A favor de nuestros pueblos. A favor de los pueblos. A favor del respeto de las personas que viven en Canarias. Esas personas que trabajan limpiando pisos, haciendo camas, sirviendo copas, en situación de esclavitud, atendiendo a una industria turística que nos empobrece y explota. Estamos aquí a favor del futuro. Celebramos el desprestar de una conciencia social y ecológica que no deja de crecer en las islas. Lanzarote tiene una cultura del territorio defendida desde la época de Nicolás de Páez Enrique Pazarrillo, César Manrique, no lo voy a contar, ¿verdad? José Saramago. Hacemos un llamamiento. Hacemos un llamamiento activo a la rebelión colectiva. Rebelémonos por nuestro futuro. Convirtámonos en guerreros y guerreras de la vida. ¡Eso! Cada campo de gol es cada nuevo hotel, cada ataque a la naturaleza hará que seamos más quienes luchemos. Que el dolor que nos produce la violencia ejercida contra las personas y el territorio se transforme en fortaleza y energía para seguir luchando. ¡Bravo! ¡Bravo! Porque formamos parte de la tierra que habitamos y cuando la defendemos nos defendemos a nosotros y a nosotras. La lucha de hoy es la historia de un mañana. Tocaba parar en 1980, ahora toca rebelión activa y colectiva. ¡Bravo! 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 Te amo y se defiende, a nadie no se vende. Te amo y se defiende, a nadie no se vende. A nadie no se vende.